Bueno, chicos, están aquí. ¡Tercer año! 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. ¡Felicidades! ¡No han dejado la última! ¡Sí es malos, eh! ¡Buena, Nina! ¡Encantada de tener! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, cariño! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, guapa! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Ahora sí, gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades, guapa! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Hola! 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 ¡Aguántate! ¡Hola! ¡Compañeros! ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí? ¿Podemos? Luego seguís besándose, ¿eh? Que esto no se termina aquí, ¿eh? A ver, nos encantaría que abriérais esta puerta y entrarais en vuestra casa, en vuestra academia. ¡Adelante! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! Somos una niña y nos ayudamos todos. ¡Venga, va, por lo que nos ha quedado ahí! ¿Os lo habéis pensado bien? ¿Seguro? Tres meses aquí, aguantándonos. ¿Seguro? ¿Alguien se quiere retirar? ¡No! Aún está tiempo. Bueno, las puertas están siempre abiertas de esta academia, también os lo tengo que decir. Hombre, no podéis salir, pero bueno, si alguien de repente se arrepiente, pues... Vamos a hacer una pequeña visita, ¿vale? Profes y alumnos. Bueno, la terminaremos en el pub, por lo tanto no iremos hacia esa zona, solo deciros que allí hay un aula que seguramente, bueno, os sonará, un despacho, etc. Pero vamos a ir a un sitio que os interesará, que es el estudio de grabación. ¡Vale! 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 ¿Por qué ha perdido? ¿Por qué ha perdido? ¡Sí! ¡Que estamos aquí! ¡Viste! ¡Qué momento más lindo! ¡Qué momento más lindo! ¡Qué momento más lindo! ¡Qué momento más lindo! ¡No habrás copido en ese micro! ¿Qué tal? No te lo creo. Bueno, aquí nos vamos a pasar unas cuantas horas aquí. Dos maños. Muchas. Un maño, dos maños. Un maño, dos maños. ¿Queréis entrar? Venid, venid. Venid, venid. Avancen. Vamos para acá. ¡Navida, Navida, Navida! ¡Navida, Navida, Navida! ¡Qué guapo! ¡Los destuelos nuestros! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué cosa lenta que no sé cómo se llama! ¡Que siempre salen las pelis! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo. Seguimos. ¡Vamos al comedor! Vale, también, también. Tú tenías la comisión. Venga, vámonos al comedor, va. ¡Caseguillo! Gracias. ¡Aplausos! ¡Se caga! ¡Te caga, te caga! ¡Qué bonito! ¡Mi maleta! ¡La mía no está! ¡La mía no está! ¡La mía no está! ¡La mía no está! ¡Avante! ¡Avante! ¡Marca! ¡Esto ha cambiado! ¡Esto ha cambiado! ¡Esto está distinto! ¡Venga, tumbaros todos! ¡Pero qué lindo es comer hoy, Israel! ¡Pero bueno, aquí me siento como Marco, que llevo así de esta tele! ¡Qué bonito! ¿Qué tal? ¡Qué bonito! ¡Es distinto a todos! ¡Qué bonito! ¡Sí, claro! ¡Más bonita! ¡Está preciosa! Se va haciendo obras, se va mejorando, por lo menos se intenta. Sí, claro que sí. Bueno, pues aquí comeréis todos, también algún día pues a lo mejor comemos algún profesor, si tenemos tiempo, que a veces ni eso, y bueno, aquí tenéis esta pequeña sala pues para hacer el café, para, en fin, sobremesa, si es que tenéis tiempo, también. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Estoy alucinándonos! ¿Quieres ver las habitaciones? ¡Sí! ¡Venga! ¡Vale! ¡Ahora que estamos aquí arriba! ¡Qué Hammer! ¡Ahora que 105! ¡Ahora que es 마지막! ¡Ah, sí! ¡Jajaja! Gracias. Repartid como queráis, cada uno en una. Por favor. Nos vamos. Hola, nos vamos. Vámonos. 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 Mira, mira, mira. Bruno, ¿qué haces por ahí? Bruno, que lo estás concursando. Bruno, ve para acá. No se queda. Águila. Bruno, ¿qué? ¿Qué pasa? Bruno. Claro, claro. Controlando a... Mira, el pasillo como a Ronaldo. No se queda. Vamos, vamos. Por favor, qué giratino. La mía no va a trajeron. 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 Así entramos todos juntos. Venga. Tienes rendezcaufen. Chao. La mía no va a trajeron. Tiene una manola. ¡Viva Guatemala! Es para aprovechar laSHIP App. 1 y 20 ya. ¿Estamos todos? ¿Todos? ¡Avanti! ...y la obra o el micrófono diciendo... ¡Contadle las escaleras y bajad su mirada! Aquí. Bueno. ¿Qué tal? No, os podéis tomar asiento, que vamos a presentarnos los profesores. Bueno, los nombres de todos nos bailan, no pasa nada, nos vamos a rebautizar. Pepito, ¿qué tal? No, soy Juan, bueno, es igual, no pasa nada, no pasa nada, estamos en familia. Bueno, empiezo por una persona a la cual vais a odiar, hoy odia, hoy amar profundamente, se ha ganado la fama de, bueno, a él le bautizaron, en vez de Néstor, le bautizaron termine Néstor, no sé por qué será. No sé por qué será, no sé por qué será, bueno, Néstor es... Bueno, Néstor tiene un encargo sencillo, muy sencillo, que es el encargo de machacaros cada mañana, concretamente a las 9 de la mañana, ¿vale? Bueno, no, le vais a estar muy agradecido porque fuera michelines, bueno, vais a tener unos abdominales y... Bueno, en una semana con el glósteo o así, yo también. Por tanto, bueno, pues ya conocéis a vuestro preparador físico, darle muchos besos ahora porque dentro de unas semanas no vais a querer besarle. Bien, vamos a seguir por el cuerpo, por el body. Irene Pallarés, que será vuestra profesora, profesora que os va a dar sesiones de hip hop. También la vais a querer mucho, sí, sí, le vais a hacer así y de repente a lo mejor os va a salir algún gesto, bueno, en fin, no lo sé, no lo sé. Bueno, no, 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 que sí, que sí, que os lo vais a pasar muy bien. Seguimos con el cuerpo. Bueno, dos personas que también vais a querer mucho porque os van a complicar sin querer, de buen rollo, la historia, van a ser vuestros coreógrafos, son Marieta y Poti. Bueno, además de un asistente de coreografía que va a trabajar también con vosotros, que es Maite. Seguimos con el cuerpo, aunque... ¿Cómo, cómo? Que no nos queremos... ¿Cómo era? ¿Quién va a robarte a ti? Yo qué sé, una cosa rara. Ya no me sale. ¿Qué? ¿Cómo era? Pobre Maite, pobre Maite. No, no, joder, si no lo hagas ya. No, 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 no. ¿A los pies? Dime, eh, que me ha olvidado de tu beso. Está bien, está bien. Es que no me lo enseño muy bien. Ya, no, es broca tuya. Bueno, Antonio Canales, que os va a dar... En ese tipo de ritmo te va a mandar. En ese tipo de ritmo te va a mandar. Ahí, ahí. Y agilidad y a que no se olviden las cosas, sobre todo. No, bueno, ahora esto es broma, ¿eh? Es broma, pero no, pero no es broma. No, no, yo creo, ahora es el momento de que ríamos y nos abracemos y nos besemos, porque dentro de una semana nos vais a tener manía. No sé por qué, porque estamos aquí para ayudaros y nos acabáis teniendo manía. Bueno, de buen rollo, pero es así. Bueno, somos unos broncas, sí, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Isabel Soriano. Profesora de interpretación y también la encargada de daros la clase aquella de estilo que os comentaba por la mañana, decir, ¡ah, es que esto no es mi estilo! Bueno, no sé. ¿Por qué no? ¿Os acordáis la clase que os comenté, donde vais a tener la oportunidad de cantar desde una copla a un bolero a un...? No lo sé. Cualquier cosa que surja y que sea interesante para ampliar, ¿vale? Recursos. Que no nos queremos perder nada. ¿Qué decís por ahí? ¿Qué pasa? Nombres. Bueno, tenemos tres preparadores, pero antes de presentarlo, casi que mejor vamos con la parte realmente importante, que es con vuestra voz. La profesora de técnica vocal, que la tenéis aquí, es Ana Valdeneu. Y vuestra profesora de lenguaje y cultura musical, que es Marta Fiol. ¡Aplausos! Bueno, cinco personas van a estar a vuestra disposición, bueno, más de cinco, pero en el caso concreto de preparar las canciones a nivel musical, vais a tener a cinco personas a vuestra disposición. Cada semana trabajaréis con una distinta. Son los que llamamos los preparadores de la gala. Y los tenéis aquí, empiezo. Greta, que está ahí escondida. Gustavo Llull. Bruno Pichot, que lo tenemos aquí escondido también. Manu Guix. Y Joan Carles Capdevila. Bueno, y ahora, para que aguantéis todo este chaparrón de información y salgáis de aquí sonrientes, o bueno, o los que veis es igual, sí, sonrientes, hay una persona clave que os va a ayudar muchísimo, y es la psicóloga de la academia, que es María Palacín. Pues nada, lo he dicho, os podéis abrazar porque no os abrazaréis nunca más. ¿Y tú quién eres? Perdona, que es que no... ¿Dime? No te conozco. Ay, y yo soy un guardia urbano que corre por aquí. Me ha dicho, tú para allá, tú para acá. Yo dirijo el tráfico. Es que no hay semáforos, no nos ha dado tiempo y voy dirigiendo el tráfico. Bueno, ya puesto que la mayoría que estamos aquí somos cantantes y los que no trabajan más el cuerpo, da igual, también se pueden apuntar, yo propongo, ¿alguien quiere empezar cantando algo? ¿Sería una buena manera de darnos la bienvenida? ¿Qué? ¡Bú! ¡Bú! Yo os lo agradezco, pero yo creo que los protagonistas sois vosotros. Bueno, en cualquier caso, todos los profesores podríamos cantar algo de... dar la bienvenida de alguna forma. Bueno, esto lo vamos a hacer todos juntos, algo, ¿no? ¡Es bellísimo! Venga, ¿quién se arranca? Va. ¡Uy, qué dívidos! Menos mal que somos cantantes. Y que se supone que lo nuestro es cantar. Oye, Wazem, vamos a hacer una cosa. ¿Qué canción... ¿A vosotros no os pasa que de repente estáis viviendo una situación y os viene una canción a la cabeza que tiene que ver con lo que estáis viviendo? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿A que sí? ¿Qué canción cantaríais ahora? Yo hablo de... Sobre todo la situación que pasamos en Vic y todo eso. Y cuando vi a la gente que empezabais a elegir, que me di cuenta que por fin elegíais a la gente... Bueno, perdona, eso de por fin no ha quedado muy bien. Pero la idea o lo que se ven todos los programas de televisión es que guaperillas y tal son los que salen. Y entonces aquí, por fin, veía que iba saliendo gente con talento y con unas voces maravillosas como... y por que uno mide metro y medio, el otro pesa 100 kilos, el otro tenga la nariz rota... Y van saliendo todos por su talento. Entonces, la canción de La Bella y la Bestia, que suene muy cursi, pero la cantábamos un poquito... porque es preciosa. Está muy bien, chavalillo. La cantamos. Tenemos yo a mi menos. Son más cómodos de lo que yo pensaba, ¿eh? Porque eso, que lo más importante es tener algo... O sea, dentro, en el corazón o en... La verdad es que el nivel humano de toda la gente que hay aquí es increíble. Y de los que se han... De verdad, un besazo para todos porque... Para todos. A mí lo que hemos vivido allí en el pantano, en el show de Truman, porque no sé dónde estábamos, en el show de Truman, para mí ha sido una experiencia... Yo de esa gente no me voy a olvidar en mi vida. Ya, es la sensación de estar hoy en el plato y pensar... Si me voy, me voy con una sonrisa de aquí a aquí... Y estaba, pero feliz, ¿eh? Pero feliz. Yo pensaba que me iba, lo juro, pues mi alma... Enrico. Y toda la gente impresionante. Y salía. No, Tony, Sandra. Pilar. Es que... Es que no puedo decir uno u otro, son todos. Es que hay un montón de nombres. Todos. Sí, claro. A Marta, a Raúl, a Juan Carlos, a Ray, a Luciana... Almodello, a Blu... Nora. Es que le damos una calma a todos. ¡María! 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 Dame la cita, vamos a tomarte, entra en mi vida sin aliciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, llena de las mías, como en los cielos, Santa Lucía, Santa Lucía. Santa Lucía, Santa Lucía. Bueno. Cuando brota del corazón, ya se le pasa. Aprieta, aprieta. ¿Qué dices, Poti? ¿Qué dices? No, que se me acaba de ocurrir que han llamado del plató diciendo que ha habido un error, que ese no está cogido. ¿Así cantas? Que bajes a la recepción. Santa Lucía. Bueno, la bella y la bestia se ha quedado en un título. Soy una canción que hace suspirar y habla el corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos, algo entre los dos, nace sin querer, se oye una canción, tiembla de emoción, bella y bestia son. Hoy, igual que ayer, pero nunca igual, debes aprender, debes aprender. ¿Qué dices? ¡Gracias! 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 ¿Las chicas? Sí, eh, a las chicas no se las oye. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Yo que después de lo de las grecas yo no puedo hacer nada más. ¿Cómo, cómo, cómo? Después de lo de las grecas, de la fiesta de Jaraón, que ya me he quedado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cantasteis? La greca. Venga. ¡Pá! ¡Pela cante! ¡Pá! 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 ¿Hacemos el show? ¡Pá! Venga. Venga, venga. ¿Cómo es? Me lo que menti, vamos a ir. Una, dos, tres tres. ¡Ve, vente! Ya. Te estoy amando loca, mentí, pero no sé cómo te voy a decir. Quisiera que no comprendieras y no te cuenta tú deja de mí. Es que es una cosa que quiere. Quiero que no sufren. ¡Pá! ¡Gracias! ¡Pá! No lo matéis. No lo matéis. No lo matéis, que no ha hecho nada. Déjala, déjala. Déjala. Bueno. Y tú y yo sí me ha convencido. Bienvenidos. Que no perdáis esa alegría y esa ilusión y ese buen rollo y que trabajemos así juntos. Que nosotros estamos aquí para ayudaros, para compartir, para aprender también mucho. Yo creo que nosotros somos los que más aprendemos, más que vosotros. Y que lo disfrutéis, de verdad, que lo disfrutéis, que lo aprovechéis y que seáis muy, muy, muy felices aquí dentro. De verdad. Y que seáis una piña como lo sois ahora. ¿Vale? Pues nada. Apoya desde hoy mismo a tu favorito. Envía un mensaje al 5005 con OT y el nombre o llama al 905-4451, acabado en 01, si tu elegido es Vicente. Si prefieres apoyar a Isabel, marca el mismo número, acabado en 02. Para Mario, acabado en 03. Para Federico, acabado en 04. Para Leticia, acabado en 05. Para Sonia, acabado en 06. Para Miguel, acabado en 07. Para Davinia, acabado en 08. Para Nuria, acabado en 09. Para Beatriz, acabado en 10. Para Ramón, acabado en 11. Para José, acabado en 12. Para Israel, acabado en 13. Para Noelia, acabado en 14. Para Jorge, acabado en 15. Para Borja, acabado en 16. Y si tu elegida es Miriam, marca el mismo número, acabado en 17. Puedes llamar a partir de ahora. Ellos esperan tu apoyo. Ellos esperan tu papel. Y si tu elegida es Miriam. Si tu elegida es Miriam, marca el mismo número, acabado en 15. Y si tu elegida es Miriam, marca el mismo número, acabado en 13. Y si tu elegida es Miriam. Quase de la Mühle, acabado en 16. Es una cooperation. Gracias.